Música Música Abukifala mba, abukifala mba, bata mba imbisa, osilanta chika, ufala bukana bai Alunga samabai, mosmeji samabai, samabai sonona, chika, manuma toniaka Gani maya unema tom Música Mukuti nya pape, mukuti nya pape, nya pape kansa banan Ofilanta chika, ufala bukana bai Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!